¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Lo que vamos a hacer es una receta buenaza. Siempre que tenemos una reunión, una celebración, buscamos hacer cosas ricas, pero también cosas aparentes, cosas bonitas, que nos llenen la vista. Esta es una de ellas. Vamos a hacer unos brochetines, unos pinchos. Vamos a trabajar con la masa hojaldre, un poco de tocino, y vamos a darle una forma curiosa a un delicado entremés, que la familia les aplaudirá. Vamos a ver la receta porque está muy práctica. El hojaldre es muy práctico, lo compramos en el súper, todo es práctico. Bueno, chicos, chicas, esta es una de esas recetas que me encanta hacer. Sobre todo cuando tenemos una fiesta, una reunión, y en este mes acá estamos de pajanga. Voy a hacer dos, tres recetas así súper fáciles, de unos bocadillos que se pueden compartir cuando nos llega visita a casa o cuando tenemos alguna celebración. Estoy trabajando con la famosísima masa hojaldre, pero desde luego la masa que he comprado en el súper, que viene así en láminas, me convenía comprar la cuadrada, pero también la venden redonda, por si acaso. La redonda no sirve para algunos otros tipos de bocadillos, pero el que voy a hacer hoy, la cuadrada está genial. Lo principal y lo más importante, lo que le quería decir, y es una receta que tiene dos ingredientes. Esto es un adorno que le voy a poner a la hora de sacarlo. Y el huevito, pues es la yema de huevo que le ponemos para un dorado bonito a la hora de hornear. Pero la receta en sí, mire, faciliza. Ahora, esta masa con la que estoy utilizando, lo único que voy a hacer es tratar de estirarla un poquito más. Le voy a poner poquita harina y la voy a estirar un poquito más, para que a la hora que hagamos el tazado, cuando viene, viene como un poco compacta. Entonces, para eso mismo la vamos a estirar un poquito. Y en cuanto al tocino, les iba a decir, estoy trabajando con dos tipos de tocino. Ustedes pueden comprar el que les guste. Inclusive lo pueden hacer con un buen jamón serrano, con un jamón de miel, con prosciutto. Pueden usar lo que gusten. Este es un tocino ahumado y este es uno normal. Este está, como quien dice, un poco más recalgadito, un poco más agrosón, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, vamos a poner en nuestra mesa tanta harina, poquitita, muy poquitita. Y vamos a tratar de estirarla solo un poquito. Para las que me preguntaron por la masa hojaldre y por cómo manejarla, si la compramos acá en la tienda, quiero hacerles saber que, debido al trabajo que yo tengo, me conviene mucho trabajar con este tipo de masa. La verdad. Y yo no tengo ningún problema. A mí nunca me ha ocasionado ningún problema. Al contrario, son muchas más las bondades que tiene esta masa. Pero eso sí, no va a crecer como un hojaldre de panadería, de panaderos. Como un hojaldre que infla, infla, infla y se agranda y se hace muy hermoso. No. Va a crecer con un tamaño limitado. ¿Ok? Entonces, como lo que vamos a hacer son unos arbolillos, y la forma está muy bonita, la deben haber visto en la presentación, sé que les va a interesar para las fiestas. Incluso para ponerlo en una sobremesa o como un aperitivo antes de una cena, de un almuerzo. Les va a gustar. Ya verán que sí. Voy a atasar bien mi masa para que me alcance con el tosillo. Solamente una aplanadita, nada más. Entonces, una vez que lo hemos estirado, la hemos dejado un poco más delgada, vamos a sacar las orillas y tratar de dejar un cuadrado casi perfecto. ¿No? Para que sea más fácil a la hora de cortar. Pueden usar un cuchillo, pero la verdad que este cortador de pisa me cae genial. Chicas, algo importante. El palito que voy a utilizar es este, que es de 18 centímetros de largo. Podríamos usar un poco más chico, tal vez, uno de 15 o algo así, también estaría bien. El chiste es que para que la figura del arbolito se funda, se forme, necesita pincharlo el palito en seis topes. ¿Ok? O sea, seis veces vamos a meter el palito para que la figura quede exactamente como un arbolito. En este caso, esta es la parte larga y esta es la parte más corta. Por lo tanto, la voy a utilizar así. Lo que voy a hacer es, no le voy a untar nada. De frente le voy a poner el tocino, porque como ustedes comprenderán, el tocino tiene bastante grasa. Entonces, vamos a hacer una capa. Traten de ir si bien o al final para aprovechar toda, toda la masa. Música Listo, una vez que hemos montado todas nuestras carnes vamos a hacer los cortes para poder empinchar. Chicas, iba a usar unos palillos como de 18 centímetros, pero dado el largo de la masa voy a usar estos que son de 15, bueno siempre es bueno tener en casa varias opciones, pero estos son un poco más chicos porque para que el pincho o la brocheta entre de relleno de acá hasta acá, más el adornito, entonces no queda mucho palo, no queda mucho de la varilla. Si usan los pinchos de fierro, los que son para parrilla por ejemplo, también pueden hacer lo mismo, para que no quede tan corto, son unos pequeños. Ahora, el ancho de busco por mi cálculo, dos centímetros de ancho por cada uno, entonces en eso más o menos nos vamos a basar para que no nos quede tan delgado, tan chiquito, ¿verdad? Y empezamos a hacer los cortes. Voy a hacer solo dos para poder empezar a la unión y que vean. Ahora me van a decir, ¡ay qué trabajoso! Pero un día o una tarde lo pueden hacer, lo dejan listo, le ponen un wrap, lo meten a la refri y luego ya lo hornean la mañana siguiente o en el almuerzo o cuando lo van a usar. Incluso, bien rapeado lo pueden frizar, lo desfrizan a temperatura ambiente y lo hornean para su almuerzo, su actividad, su lonche o lo que tenga. Entonces, miren, así sale la primera tira. Lo que voy a hacer es doblarla antes de empinchar, quiere decir que voy a hacer la primera parte de mi árbol, lo que vendría a ser la base, la base y luego hago la segunda hoja y luego la tercera hoja y el final. No estará perfecto, pero esta es la figura que voy a formar. Ahora sí, una vez así, voy a empinchar. Para mí es más fácil remojar los palitos en agua, siempre. Una vez que están remojados en agua, como les diré, no se va a resbalar, va a ser más duro el pase y menos propensión a un accidente, a que se hinquen o se corten, ¿ok? Y acá una vez empinchado, voy a separar, tengo que separar porque de lo contrario a la hora de coser, va a coser o a la hora de hornear, va a hornear todo junto, ¿ya? Importante, aquí separan, para poder enseñarles la figura. Miren esta belleza y así los vamos haciendo, los vamos guardando para la hora del horneado. Entonces esto tiene, como les dije, seis pasadas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Miren, siete pasadas, pero con seis pasadas me parece que está bien. El que le sigue, hago la base de mi árbol, luego voy para atrás, le hago la segunda onda, una onda más, y se sale un pedacito del tocino, reivindiquenlo. Ahí está, y la parte de arriba, listo, ya está. Ahora aquí lo que voy a hacer es empinchar. Vengo con el palillo y lo meto. A la hora que lo voy metiendo ya voy separando, para no tener problemas. Reparo uno, dos, tres y el cuarto. Una vez que lo horneen se van a dar cuenta que son unas cosas delicadísimas y hermosas. Vamos a seguir, vamos a ver cuánto nos sale. Voy a utilizar dos placas en esta masa, en este bocadillo, solo dos placas, porque quiero hacer algunas otras cositas más. Las veo, señoritas, señoritos. Chicas hermosas, miren, mis árboles bellos. Ya están, quería decirles, lo que pasa es que los estoy almacenando porque los voy a frisar. Yo los voy a frisar porque los voy a hornear dentro de dos días. Miren, acá están, ¿ven? Ahora lo rapeo y lo friso. Sin embargo, les quería decir, antes de proceder al horneado, tenemos que refrigerarlos. Así que igual lo ponen en una bandeja y los refrigeramos por lo menos unos 20 minutos, media hora, chicas. Y luego ya le vamos a hacer el baño con la yema de huevo para el horno. Nos vemos en un ratito. Chicos, chicas, bellos, hermosos, miren, ya estoy poniendo mis brochetines. Obviamente han estado frisados, los desfrisé, los bajé abajo, los puse abajo en la nevera y luego los he sacado y ahora ya los voy a hornear. Ya han estado a temperatura ambiente. Les iba a decir que estoy usando papel grasa, pero muchas veces el papel grasa no trabaja bien. Entonces, por un por si acaso, un poquito de grasa al papel, ¿ok? Un poquito de mantequilla o aceite con un papel toalla y listo. Nos vamos a evitar algún inconveniente que pueda salir. Hoy es nuestra reunión y vamos a hacer las brochetas al horno. Esto va a tomar 15 minutos a lo máximo, chicas, no toma más. Pero para asegurarnos que tiene un colorcito parejo, bonito, voy a ponerles tantita yema de huevo. Una yema de huevo con un chorrito pequeñito de agua para que corra. Y le ponemos arriba con una brocha o un pincel, ¿ok? Déjenme, termino esto y le pongo el huevito. Está hermosa. Miren, niñas, ya está. Y ahora le pasamos la yema con cuidado, con delicadeza para no malograr el trabajo. Les iba a decir, precalienten su horno. 170, porque esto es una cosa delicada. Y unos 15 minutos siempre checando, por favor, ¿ok? Las veo, niñas, niños. Niñas, miren, ya salió del horno. 15 minutos y le puse 3 minutos más en dorador para que agarre un poquito más de color. Pero han quedado súper lindas, hermosas. Ahora sí vamos con el final para ponerles un toquecito. Chicos, chicas, miren nuestras brochetas. Ya las he estado levantando un poquito para que sean fáciles de cerrar. La verdad que no se han pegado mucho. No ha habido problemas de pegaderas. Están hermosas. Y si no las termino ahorita, se van a acabar. La verdad que sí. Lo que voy a hacer es una cosa muy simple. Estas, las aceitunas verdes con las que voy a trabajar, las he comprado sin el huesillo, sin la pepa, sin el interior. Hay algunas que venden también que le ponen un ají, un chile. Hay otras que le ponen un pimentón, un pimiento morrón, almendras. Bueno, no sé, estas que no tienen interior va a ser muy fácil de pasar. Pero si quieren las que tienen pimentón, están también buenas porque si este es un aperitivo o un almuerzo para adultos, con un poco de picantito les va a quedar perfecto. Y las vamos a terminar así. Listo. No sé si se ve ahí. Cuando quieren ponerse espléndidas y recibir, agasajar a la familia en casa. Y, desde luego, que lo pueden usar para la Navidad, chicas. Chicos, para la Navidad se ponen a hacer sus brochetas y se hacen en un 2x3. Vamos a ponerlas bien hermosas en el platito y nos vemos para el final. Como siempre, si les ha gustado la receta, por favor, compártanla. Regálenme un me gusta y activen la campanita. Déjenme saber sus comentarios, sus consultas y si les puedo ayudar en algo. Feliz, encantada de darles la mano. Un abrazo, niños, niñas. Muchas gracias. Gracias.